Música Otro juego para niños menores de 9 años fue Stop Hacíamos un círculo y lo dividíamos entre los que íbamos a participar En el centro del círculo se dibujaba otro más pequeño donde pierdan ambos pies En este se escribía la palabra Stop Del círculo más chico se iban pintando con pedazos de yeso seco o con un gis Unas líneas hacia el círculo más grande hasta tener los espacios necesarios Tan importante que en cada espacio copiara por lo menos un pie En cada espacio se escribía el nombre de un país sin repetir Para saber quien iba a declarar la guerra lo hacíamos a través del Team Marine de Doping Hue Todos nos poníamos en posición mientras el elegido gritaba con fuerza Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es Y después de una pequeña pausa gritaba el nombre del país que le llegara a la mente Si no era el nuestro nos alejábamos del Stop a gran velocidad mientras el nombrado brincaba al centro del círculo pisando y a la vez gritando Stop Los demás parábamos la carrera al escuchar Stop Desde el Stop teníamos que adivinar en cuantos pasos se llegaba al participante que antes se había elegido Por lo regular era al que teníamos más cerca Si se adivinaba se le ponía una X al espacio de este Si no adivinaba él mismo se ponía la X Se iban eliminando cada que se juntaban 5X y ganaba el que menos X tuviera Este juego parece que tiende a desaparecer Otro juego de niños y fácil de jugar era Encantados Podían participar 5 o más Para encontrar al Encantador lo hacíamos también a través del Team Marine de Doping Hue El primero en salir sería el Encantador Contaba hasta 10 mientras los demás corrían evitando ser Encantados Con el toque del Encantador en cualquier parte del cuerpo Este se quedaba en el lugar sin moverse Mientras el Encantador seguía correteando a los demás hasta cantar a todos El primer Encantado sería el nuevo Encantador Era algo cruel porque también se podía desencantar Con el toque de cualquier compañero no Encantado Cuando éramos varios el Encantador sufría mucho para lograr el objetivo Para esta edad era totalmente divertido Tal parece ya se olvidaron de jugarlo Otro juego que ya no he visto jugar por los niños de hoy es Escondidas A pesar de lo divertido que es También lo jugábamos seguido, de preferencia de noche Pues la oscuridad se convertía en nuestro principal cómplice Siempre se jugaba entre 5 o más El que saliera primero en el Team Marine Doping Hue Sería quien nos buscaría Se ponía de espaldas a nosotros y contaba hasta 10 Después se volteaba y corría a buscarnos Hasta encontrar al último El que encontrara primero sería el nuevo Buscador Otro de los juegos infantiles que parece que también desapareció El juego es Resortes Este juego más bien era para niñas Aunque algunas veces lo llegábamos a jugar con ellas La tarea era conseguir el Resorte Que siempre era de las rusas o naguas de nuestras madres o hermanas Casi siempre eran 2 o hasta 3 Resortes Los que teníamos que amarrar entre sí Para que diera la medida perfecta Solo podíamos participar 3 en este juego Dos se metían entre el Resorte Separándose por lo menos un metro y medio Con las piernas abiertas en aproximadamente 50 centímetros Para que el tercero pudiera brincar Haciendo todas las suertes Que eran varias Hasta caer o pisar mal el Resorte A mí en lo personal no me llamaba mucho la atención De los juegos infantiles Que se degan a desaparecer Pero que muy poco se juega Es Bote Aventado Parecido a Escondidas Solo se necesitaba un bote de lata De refresco o de cerveza Hoy es con una botella de plástico Y quien saliera primero en el Team Marine de Dopingway Sería quien fuera por el bote Al lanzarlo El elegido corría tras él Mientras los demás corríamos veloces a escondernos Al recoger el bote regresaba al punto de lanzamiento Dedicándose a buscar a todas las camaradas Dejando el bote en el lugar del lanzamiento Se alejaba cauteloso Si lograba ver a uno o más camaradas sin equivocarse Regresaba veloz Tomaba el bote en sus manos gritando Uno, dos y tres por fulano Si ese no salía de su escondite Gritaba con bote en mano Si no sales a las tres voy con bote Tomando el bote en cualquiera de las manos Se dirigía al escondite del participante Que fuera nombrado Si era quien había nombrado El juego continuaba buscando a los demás Si fallaba Salía el participante de su escondite gritando Equivocación Equivocación Repitiéndose el juego Otra regla que salvaba a los compañeros Era que alguno de los escondidos Lo madrugara Saliendo veloz de su escondite Tomar el bote y gritar con fuerza Una, dos y tres por todos mis compañeros Perdía y se repetía el juego Volviendo a ir por el bote Si no sufría ninguno de estos dos incidentes El juego continuaba hasta que encontrar al último participante El primero encontrados Sería quien fuera por el bote Bonito juego para niños menores de nueve años Aunque rara la vez lo jugaron algunos más grandes Ojalá y no desaparezca La cuerda Correata ¿Quién no la jugó en aquella bella época? Juego para mayores de trece años Aunque también rara la vez la jugaron los más grandes En este juego eran mayoría las niñas Batallábamos para encontrar la cuerda Cuando alguien lograba tener una Empezaba la fiesta Primeramente mojándola por completo Para que pesara Y no sufriéramos al girarla Pues era muy frágil Muy rara la vez llegaba a la vecindad Alguna lo suficientemente gruesa Por lo regular Era un lazo hecho del zacate viejo Que alguna vez sirvió como tendedero Este juego también requería del team marine de doping web Los dos últimos eran los que sujetaban la cuerda Con una mano moviéndola en círculo Según el tamaño de la cuerda eran los participantes Por ejemplo, si medía cuatro metros Los participantes máximo éramos seis Cuatro brincando y dos maniobrando Si era más larga entraban dos más O otros dos más Al inicio del juego se echaba la cuerda en movimientos suaves Uno por uno íbamos entrando Hasta que todos los participantes Estuviéramos brincando la cuerda Si algún participante tocaba la cuerda Y a causa de esto la cuerda perdía el equilibrio En su movimiento Se paraba el juego Quien tocara la cuerda quedaba fuera del juego Reiniciando nuevamente Hasta que otro la tocara y saliera Y así sucesivamente Hasta quedar un solo saltador A este último le tocaba brincar El chile, mole, pozole Para brincarlo debía de entrar por el lado contrario De como estaban girando la cuerda Era un poco difícil Mas esta era la regla Si lograba entrar empezaba la emoción Después de brincar tres veces normal Empezaba el grupo a gritar con fuerzas al unísono Chile, mole, pozole Chile, mole, pozole Y los dos que sujetaban la cuerda La empezaban a girar con fuerza Hasta que el saltador cayera por cansancio O por tocar la cuerda Chile, mole, pozole Era el premio Para quien llegara al final Los dos primeros en salir Eran quienes debían de echar la cuerda Dando la oportunidad A los otros dos Que estuvieron echando la cuerda primeramente Era muy divertido Aunque tal parece que también se lo llevó el tiempo Que lástima De los juegos que han sobrevivido Esta avión ¿Quién no lo ha jugado? Recuerdo que hacíamos nuestra teja Con papel bien mojado Hasta deshacerlo Ojalá y perdure por siempre Otros juegos que ya no veo Y que en aquella hermosa época jugábamos seguido Son La rueda de San Miguel El lobo feroz Las estuatas de marfil Listones Cebollitas Las ollitas Eran juegos de los que no se requería de nada Para divertirnos Y tantos otros más que escapan a mi mente Jugar tacol Nos vaciaba el alma de tristeza Lo que también Los bolsillos Dibujábamos un circo De un metro y medio De diámetro En el centro Colocábamos monedas Según la apuesta Lo primero era buscar Nuestro tacón Que siempre encontrábamos En la basura Quitándoselo A un viejo zapato Después de picarla Lanzando una moneda De un lado del círculo Al otro El que cayera Más cerca de la línea Serían primeras Lanzar el tacón A las monedas La primer regla Era tocarlas Y si en la tocada Salía alguna moneda Mucho mejor Después sacar A taconazos Todas las monedas Posibles Muy divertido este juego Y también Extinto Otro juego de apuestas Y que aún perdura Es línea Muy sencillo de jugar Dibujábamos una línea Y escogíamos la distancia Por lo regular Eran cuatro Hasta seis metros El que caía Más cerca de la línea Ganaba todas las monedas Aventadas O cuartas ¿Quién no lo jugó? Pintar una línea Aventar la moneda El contrario Lanzarla de él Y calcular Cuántas cuartas Faltaban para llegar A la primer moneda Por ejemplo Decir Dos cuartas Y medía Sus cuartas Que era lo que daba Su mano abierta Del pulgar Al meñique Si la atinaba Se quedaba Con la moneda O podría decir Dos cuartas Y una gema Esto cuando se calculaba Que no eran exactas Las cuartas Las gemas Serían un espacio Entre Tres y cuatro dedos Después de las cuartas Calculadas Si no la atinaba En las cuartas Y la gema Perdía su moneda En tiempos de aire Los papalotes ¿Quién no voló uno? Algunos de mis cuates Eran muy buenos Para armarlos Incluso Algunos Hasta los vendían Yo nunca pude armar uno Si quería volarlo Tenía que comprarlo Y los volados ¿Quién no los ha jugado? Hasta la fecha Se usan Para decidir Un movimiento O para posar Alguna moneda U otra cosa Los merengues Por ejemplo No olviden Suscribirse Comentar Y compartir Este video Regálenme un like Para que más Chavacanos lo vean Y activen La campanita De notificaciones Los quiero mucho Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!